De este barco, de otro barco, de otro pueblo, de otro planeta, a lo mejor también hay acá. O acá, ¿qué hay uno de otro planeta? Acaba el nombre. Hola, los visitantes de Marte, un saludo muy especial para todos ustedes, que abrió con su presencia. Gracias. Muy buenas noches a todos los que ustedes, hermanos. Muy buenas noches, señor Durán. Muy buenas noches. Muy buenas noches a los camarógrafos también, que se ha dignado esta noche a venir. Para poder dar la ceremonia de poder casar al cabezón y a la cabezorona, ¿diste? ¿Así, diste, diste? ¿Qué será? A mí me han invitado como cura a venir a dar la ceremonia. Pero tú tienes que casar, pues si tú me dijiste que no ibas a venir. ¿Aquí está, chica? ¿Para qué sirve esto? A ver, enséñame. Creo que no me iba a venir, pero sano. Este es el carabajo, tijita, acá se guarda la calcita. A ver, pasa para acá, Vicentro. Para que mañana más tarde... A él no lo vas a casar, tú tranquilo. Él no es. Está siendo nervioso, curita, ya no se ha perdido en la cabeza. Ay, yo no soy, yo no soy. No, oye, joven, a ver, si tú en cualquier momento quieres casarte, quieres divorciarte, ¿qué pasas, o no? Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo. En cualquier cosa ahí estamos. Y tu mamacita, si te quieres casar, también le pasas, o no. Claro, pero no, ahí está usted. Ahí estamos todavía de fuerte. ¿Todavía? Todavía, ahí estamos para... ¿Quiere su hueco? ¿Todavía hace zapito? Todavía hace zapito. ¿Todavía hace zapito estamos? Fuestos, fuestos estamos. Fuestos, fuestos estamos. Mucha maca, ¿eh? Harta maca. No maca, no, cama. Ah, cama, allá, allá. Se equivoca la señorita, ¿no ves que no ha entrado todavía al reino? No, pues es que yo no, muy poco en cama yo. Bueno, público presente, esta noche he venido a celebrar... Ay, qué bonito es carnaval, muchachos. Escuchan, ¿cuál? Ah, caray, ¿qué es esa huella de la puerta? Qué bonito, ¿no? Qué bonito es carnaval. Válquenos. Ah, caray. Porque se toma y se bebe. Me crete esto, güey, ¿no? Ah, caray. Creo que se acerca la... Compartela de la puerta, ¿eh? No, no, no. Ah, caray. ¿Qué pasó ahí en la puerta? ¿Qué es eso? ¡A la puerta! ¡Oye! Ah, no, 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 ya. Oye, pero... La novia tiene acompañada con la banda de la puerta. Para todos y sonidos. Así es. Oye, recién, por favor, a la novia, la señorita por favor. Una salva, por favor. ¿Dónde están los abrazos? Para la señorita, la novia. Oye, qué hermosa que esté esa novia. Señorita, hasta hoy, señorita, hasta hoy. Hasta hoy, nada más. Hasta hoy. Óyeme. Está preciosa. Está preciosa. El último baile de soltera. El último baile de soltera. La de Cotavarona. A ver, el último que me acompañe, por favor. Comenzamos, comenzamos. Comenzamos, comenzamos. La de Cotavarona. La de Cotavarona. Yo me he hecho porque lo quieren acá, y quiero probar. La de Cotavarona. 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 ya no te dejan bailar dale, dale, dale eso, eso, eso oye, ¿por qué eres así? ¿está dando su último baile la carnavalona? parece que sí parece que sí, así es no, es que dice, está enojado porque no se quería casar con él, dice imagínate en la vida siempre todos queremos entrar al infierno para poder disfrutar la chichita para poder disfrutar este monstruo con su trigo con su cebolla encima no nos de hambre, no nos de hambre, grita tu chicharrón de esos chanchos que tienen la carnavalona el chancho de la vecina el chancho de la vecina que gustarle a estos, el chancho de la vecina oye, tu chicha en foto, que rico que es hija ricos en foto, la chicha ¿verdad? rica ustedes un agradecimiento un agradecimiento al padrino por su presencia y le invitamos a decir que tome asiento o que se vaya a tomar por ahí un par de cervecitos se vaya a cansar muchas gracias don Chema gracias, gracias gracias oye, pero a mi me preocupa porque lo tradicional es que el novio espera a la novia y la novia ha llegado con toda su mancha con todo su público y yo no veo señales del novio es más nadie se ha preocupado por el novio es que también mi hija hay que saber comprender que a veces la mujer nos lleva a la delantera sí, también llegaron a impedir la boda llegaron los perros a impedir la boda hasta cojo lo dejaron cojo lo dejaron imagina